bueno 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 sin tiempo que perder le vamos a dar caña a lo que sería la cama vale y ahí en medio ahí en medio va a ir la nevera entonces tenemos que sacar un vértice que vaya de aquí para abajo porque eso tiene que dar la nevera a ras de esas patitas que tal amigos como estáis pues seguimos camperizando a tope no sé qué tal se me ve a ver que se me ve de puta madre seguimos camperizando a tope porque no es un poquito de prisa para irnos nuevamente de viaje pero esta vez ya no será una camperización provisional sino será una camperización definitiva así que lo que vamos a hacer es estamos aquí liados veis esta máquina es una auténtica pasada de esta inglesa ahora nos ha venido a lujo como os he dicho pero por ahí que lo vais a ver mejor aquí tenemos las maderas que cubrirán la nevera y ahora sí vale ahora aquí lo que va a hacer es coger la línea recta que va de aquí para acá porque va a casar con esto entonces aquí pondré unas maderas en medio que serán esas maderitas que tenemos ahí para asentar la nevera la never irá encima de esas de esas tablitas luego tendrá una pared lateral que irá hasta el fondo del todo hasta el fondo de la furgoneta porque al lateral irán unos cajones una cajonera y otra lateral vale que no llegará hasta el fondo así que vamos a la obra queda mucha cosa que hacer y poco tiempo así que vamos a sacar la bajante y ver en la línea recta que tiene bueno chicos pues éste vale y ésta en teoría es la medida de la nevera vale entonces porque he puesto esto aquí encima porque no quiero que la nevera cuando abra esté a ras vale porque puede ser que dé cuando no esté nivelada y ahora cuando lo hemos puesto en la atrás vamos a ir por la nevera y probar si esta es su medida porque como ésta no sea su medida las lea pollito pero bueno lo hemos cortado así con con vista de que esa estará la media nevera vamos a por la nevera y la ponemos a ver qué tal como pesa la puta nevera hostia vamos a montarla a ver si cuadra como no cuadre me da algo y hoy si me haría falta ayudar a alguien señores pero bueno vamos a intentar ponerla así estoy pasando putas pero ahora de claridad esto a ver cómo le damos claridad bueno todas que lo que quiero mostrar que casa perfectamente que la nevera casa y perfectamente entonces hay que desmontar esto lo que hemos hecho vale y ponerlo bien pero la nevera casa perfectamente coño que bien lo hemos hecho me quedo en la puta genial chicos a ver para que estaba viendo esto para que el lado si no lo cambiamos pero va genial venga seguimos sumando coño siguiente paso ya hemos atornillado también esta madera y esta que fue la primera a la madera que va abajo de esto y ahora como ésta no se va a mover hay que ponerle tapa poros y barril por las dos partes estos como lógico ya están tanto pues vueltas volván y así que lo siguiente es y después a comer que estoy mal ya con la nevera ya está en su sitio y ahora lo vamos a hacer es con este panel lateral lo vamos a atornillar ahí abajo y después por estos boquetitos de aquí vale por estos de aquí meteremos unos tornillos que irán atornillados a la chapa y así va a quedar encastrada perfectamente ojo venga 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 queda menos seguimos con la estructura nevera fijaros el huequecito que hemos hecho vale hemos hecho aquí un huequecito que es de 4 x 4 por qué motivo por qué motivo lo voy a enseñar os lo voy a enseñar porque ahora cuando ponga esta madera aquí al lado tiene que encajar aquí entonces vamos a ver si lo hemos hecho bien atornillamos ahí abajo la estructura y vemos si esto entra y queda en línea recta así que seguimos porque la estructura está quedando muy muy guapa y así queda la estructura vale quién está ahí o la acacia qué tal así queda la estructura vale va a quedar aquí perfectamente puesta aquí irá una mesita una mesa que se saldrá para adelante y para acá y para atrás vale y que más os digo vale esto son las muescas que irá de aquí para acá un listón y este es el listón que como veis pues ya está encastrado y esto que hará que cuando pongamos la cama encima de esto vale pues quede todo mucho más rígido y no tengamos que poner tantos pies como los que pusimos la otra vez yo creo que está quedando muy 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 guapo hoy para que está todo sucio ahora mejor y ya montar este listón de aquí nada más que no lo tengo porque lo corté el otro día mal y no pude y no tenía no me llegaba bien y digo pues no vamos a hacer una chapuza que por un centímetro compramos otro listón y fija los chicos aquí puestos unas cajas provisionales pero porque nos vamos de viaje y aquí a esta altura utilizando este esta madera y está vale pues ahí va a ir una cajonera hasta esta altura vale creo que la cajonera va a quedar muy muy guapa y aquí la parte de atrás de la nevera la parte de atrás la nevera la taparemos como es lógico con una que respire con un poquito de ventilación vale para eso hemos hecho esto más grande que lo de abajo para que tenga un poquito de ventilación bien poco a poco no que os parece de no tener ni idea creo que lo estamos haciendo bastante bien está feo que yo lo diga pero creo que está bastante bien vamos con la parte frontal vale estamos poniendo esta parte de aquí ok que va a ir metida aquí pero le tenemos que ganar un centímetro y como le vamos a ganar un centímetro muy sencillo y vamos dando así un poquito un poquito un poquito un poquito y lo vamos quitando poquito a poco poquito a poco así que vamos a seguir que ya queda menos chicos la que tenemos montada y la que tenemos que ir a madre bueno toda la estructura de la cama ya está lista vale aquí hay algo que no me he cuadrado porque se me ha ido con un poquito de aquí que ya arreglaré vale porque como veis todo queda a nivel bueno esto la mano que me da un corte de aquí que te caiga sabes y ahora me voy al médico y ahora hemos comprado estos listones porque vamos a hacer una cama arriba de estas que se sacan vale entonces eso es el siguiente paso hacer la cama de arriba y a ver cómo lo hacemos según he visto es fácil pero claro según he visto luego la teoría es fácil la práctica complicado primero ir al médico porque esto no tiene muy buena pinta así que vamos a que nos den a lo mejor hay que darle puntos a esto chicos pues esta va a ser la estructura de la cama vale una cama una parte que se va a abrir arriba y para acá vale y la aventaremos aquí aprovechamos hoy estamos en chapín porque hemos dejado a Kasia cortando el pelo y mientras dejamos a Kasia cortando el pelo pues vamos a intentar montar la estructura se me ha movido un poquito no sé lo que ha pasado pero lo vamos a intentar sacar y estos son los colchones vale que ya me lo han cortado porque al meter este grosor de aquí no cabían entonces la idea es de esto es que se abra se abra por un lado y se cierre por el otro entonces voy a anclar esta madera arriba y a ver cómo lo hacemos esa o esta no me acuerdo cuál era así que vamos a ir poco a poco montándola y vosotros lo vais a ir viendo bueno pues acabando ya de hacer la mesa bueno la camita lo que la estructura de la cama se me ha movido un poquito lo que es la parte de abajo pero lo importante es que tengáis dos listones una aquí y otra aquí vale y otros dos aquí abajo una aquí y otra aquí porque tabla que aprietas en el listón primero como así decirlo en el segundo va libre y ya se queda en el tercero y el cuarto va libre vale y la de al lado al revés primero libre segundo ocupado tercero libre y cuarto porque porque esta tabla la tabla número 2 que va así va a hacer tope con la tabla número 3 así lo vais a ver mejor en algún momento que se queda un poco atascado porque lo he puesto muy justito vale lo veis no lo veis así tendría que tener la misma separación pero bueno se me ha ido para un lado pero esto lo solventaremos así sería vale abrimos se ocurre que ahora como esto es más ancho por este lado este pues me hace tope aquí y este me tope aquí entonces tan solo hay que recortarlo un poquito pero vamos a tener una cama bastante consistente bastante confortable y aquí abajo vale le pondremos texto que ya sabéis que es de la otra vez aquí abajo y abajo porque le ponemos este tubito que es una pata para que haga tope pero así tenemos una cama muy guapa y se monta muy fácil y se saca para afuera esto le tengo que dar un una vuelta de hoja porque está está de aquí abajo está aquí vale se ha corvado como veis aquí está corvada no es el motivo por el cual se hace eso no estoy corregido por aquí hay mucho hueco vale pero por aquí hay poco entonces eso es lo único que me queda por hacer y rematar pero la cama está lista para el viaje todo está listo ya con esta cámara vamos a ir de viaje y hay cositas que hay que ir cambiando vale pero eso poquito a poquito esto ya sería lo más grande que hemos hecho y la verdad que la estructura de la cama queda bastante potente bastante guapa y puede dormir aquí dos personas tranquilamente porque es muy grande esto pues la verdad que esta cama no ha quedado ni tan mal para lo que somos nosotros que somos unos auténticos chapuceros ha quedado genial a mí me gusta como queda ya os digo que hay que darle una vueltecita y ver a qué altura se ha quedado si se ha quedado muy alta pues por darle también aquí uno poquito no pasa nada pero ya le irá modando forma y poniéndola a nuestro gusto pero va tomando y va evolucionando mucho la furgoneta para bien así que chicos como digo siempre de aquí un besazo enorme y como digo siempre yo lo repito nunca deje de soñar que los sueños se pueden hacer realidad fijaros si yo como no tengo ni puta idea de hacer nada consigo hacer una camita como esta y una estructura tan chula como la que hemos hecho que sois capaces de hacer vosotros así que de aquí un saludito y nos vamos de viaje ¡Chao! ¡Chao!